Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Tras de un paconal tengo una chocita Tras de un paconal tengo una chocita Donde Rí canta, donde Rí canta Donde Rí canta, donde Rí canta Donde Rí canta, donde Rí canta Baúl de los recuerdos